La industria es fundamental para el desarrollo, genera empleo de calidad y bien pago. Nosotros los economistas decimos que la industria tiene una alta elasticidad de manda-ingreso. ¿Qué quiere decir eso? Todos queremos cambiar el auto, todos queremos cambiar el celular y si necesitamos cambiar la heladera o el lavarropa, eso lo genera la industria nacional. Y lo que pasó en estos seis meses, Pablo, 300.000 puestos de trabajo se perdieron. Mirá, acá tenés alguna de las empresas. Sí, sí, es una política deliberada contra la industria. ¿Vos sos industrial? Mirá, te lo dijeron en la cara, mirá. En el ideario del vínculo con las empresas, nosotros a lo largo de este año hicimos un esfuerzo que nos permitió que todos los meses crezcamos en empleo, más allá de los enormes problemas que tiene nuestra economía, por la sequía y por el programa con el fondo. Desgraciadamente, esa idea de abrir la economía, que ha planteado en su base presentada a la justicia, va a destruir miles de pymes. La Argentina ya vivió tasa alta, tipo de cambio fijo, apertura indiscriminada, cierre de 23.000 pymes. No quiero volver a esa etapa de la Argentina. En el... Te lo dijo. Esto es una política deliberada. El Estado, el Estado es la autodeterminación de ser argentino. Bueno, y está esta ley, ¿no? Ley 27.437. Mirá qué autodeterminación. Ley Compra Argentino. ¿Qué estipula esta ley? El desarrollo de la industria nacional, por parte del Estado, promueve la transferencia tecnológica a la pyme nacional, garantiza el acceso de las pymes a los contratos con el Estado y el proceso productivo que se haga en territorio argentino. Argentina, una fuerte integración de la pyme nacional. Claro, ahí te lo decía, ¿no? Mirá lo que está pasando ahora. Desde diciembre, desde que está vigente el decreto 70.20.23. Mirá. Mirá la siguiente imagen. Para que lo veas, ¿no? Lo que es un ataque deliberado. Decreto 70.20.23, artículo 10. Se deroga la ley 27.437. Ley de Compra Argentino. ¿Te queda claro que si perdés el laburo, tiene que ver con una política deliberada contra la industria nacional?